Esa primerita Banca y cariños Un salario Un salario Un salario Un salario Un salario Un salario La noche me chenita y no me lleves tu te beso Y yo no soy por tu plata, no soy por tu plata, es mi vida mía Y yo no soy por tu plata, es por tus ojos, a la marita mía, a las manos arriba Eso, 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 que bonito esto Dale, dale más alegría a todos los grandes amigos de Arbieto ¡Segundita! ¡Sápate, adentro, 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 adentro Adentro, 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 adentro Y yo no soy tu culeta, es por tus ojos a la humanidad ¡Mira manos arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos a guardar los pañuelos, vamos a guardar los pañuelos bien dobladitos Hombres al bolsillo, mujeres al corpiño, guarden, guarden, guarden